Llegó la cumbia, el caballito Celebrando el 25 aniversario del grupo Con los amigos Llegó la cumbia, el caballito Rico Y esto se va hasta la Unión Americana Rosa Tambores Vimales Para Beto Stauer Celebrando sus 25 años Y esta es la cumbia del caballito San Con los amigos Saludos hasta la Florida San Su sexo de la vida Rosa Y desde las vegas nevadas Hasta poquito alegría Y en el bajo Marisa Tlauer Bajo Más bajo Que sabor Gracias por ver el video